Hola, hola a todas las personas que están dentro de este acústico, bienvenidos y para todas las sombritas con mucho cariño en su día Un canto para mamá, para ti mamita, y para todas las mamitas de todo el Perú ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando vivía con mi madre? ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando vivía con mi madre? ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la vida Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la vida Para ti mamita Para ti mamita, para ti mamita querida Hoy en tu vida, una serenata para ti ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo olvidar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí en los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo dejé, todo lo dejé, por ilusiones que no valen Todo lo dejé, todo lo dejé, por buscar sueños en la vida Aunque te llene de flores, aunque te llore a mares Ya no veré más tu rostro, aunque te llene de flores Ya no veré más tu rostro, aunque te llene de flores Ay, si te llore a mares y ya no sentiré tus besos Así Ahí está